Este jueves, prepárate, porque los Dondermans Están de vuelta Enfrentarán a los malos Se enfrentarán entre ellos En una nueva super película No te pierdas la nueva película El retorno de los Dondermans Este jueves, 8 de la noche Colombia 10 de la noche Argentina ¡Gracias por ver el video!